bueno que he grabado antes un vídeo para subir hoy y al final con el vídeo de la tal que así y al final pues mi hermano Pablo me ha dicho que no le parecían sincero ni auténtico le parecía artificial y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con él y qué quieres que diga sino la cámara así que he decidido volver a grabarlo así que el trabajo doble pero pero está bien que va a decir al final por problemas de la vida que es al final esto de youtube es lo último en siempre pues mi editor no ha podido editar el vídeo que está previsto para hoy yo obviamente tampoco he podido entonces pues me he visto obligado a forzar un vídeo ahora y para hacerlo atractivo y eso pues se me ha ocurrido hacer castigos cada miércoles que no suba un vídeo me vais a castigar y castigos que pueden cualquier cosa que se os ocurra con dos límites el primero es que tengo que ser físicamente capaz de hacerlo si correr un maratón pues no lo siento mucho pero no voy a poder correr un maratón o y y tengo que ser físicamente capaz de hacerlo y me tiene que costar como mucho 50 euros esto qué significa el castigo de la semana que viene si no subo vídeo que no va a pasar pero imaginaos que no subo vídeo castigo pues dona 50 euros a podemos bien invertido el dinero o cualquier otra cosa de verdad hay muchas cosas en las que gastar 50 euros puede invitar a algún seguidor a cenar puedo un regalo a joder a alguien un regalo en plan bien a alguien que podéis decir que vaya al casino y lo juegue todo a algo hay muchas cosas en las que gastarse el dinero y eso es lo que tenía pensado al final que me vais a castigar hasta castiga antonio y ya está al final todo no 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 tengo decidido cómo se va a decir el castigo supongo que al final lo haré yo esto va a durar lo que a mí me dé la gana también porque es mi canal y yo mando aquí y eso seguro que se os ocurren castigos creativos porque porque si es así y siempre que haya un payaso como yo dispuesto a hacerlos pues seguirá viendo entretenimiento y eso es todo creo que no me dejo nada cuántos minutos van grabados 4 poco no para ganar un poco más que más puedo contar estoy en mi habitación pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado episodio 2 se ha acabado la semana que viene más y seguro que mucho mejor y si no me castigaréis no es eso muy bueno pero no es eso y ahora no hay nada más un poquito ya está bien ya madre no me había dicho que madre 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 madre